hello hello my friends en el vídeo y veremos cómo activar la opción random para la transición de vídeo en virtual dj 8.4 o mejor conocida como virtual dj 2020 antes de continuar pues quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal si eres una persona que hasta ahora está viendo este vídeo por primera vez te invito a que te suscribas al canal y que también hagas un recorrido por las diferentes playlists que tenemos en nuestro canal también invitarlos a que compartan aquí en like aquí comenten para que esta comunidad vaya creciendo cada vez más bueno entonces un suscriptor me pregunta cómo hacer para qué en los efectos de transición salgan o cambien automáticamente si antes había una opción acá que decía random pero ya en las últimas versiones de virtual dj no aparece esta opción entonces lo que tenemos que hacer es ir aquí nos vamos lista completa opción de configuración buscamos vídeo browser audio vídeo y en vídeo nos vamos a una opción que está por acá vídeo rando transición listo por default aparece que no por default aparece que no por eso lo tenemos que hacer de forma manual pero si le decimos que si él ya automáticamente nos va a cambiar cada vez que hagamos la mezcla un vídeo de forma aleatoria o de forma de forma random las transición listo listo entonces ya es cada vez que carguemos un vídeo él nos va a colocar una nueva transición vamos a hacer la prueba va a hacerla rápidamente para que pues por cuestiones de copyright no nos meten los vídeos ok como pudieron ver en cada transición se mostró un vídeo perdón una transición diferente y ustedes vieron acá iba cambiando si no se fijaron muy bien pueden repetir esta última parte cita del vídeo para que se fijen o aún mejor programen y hagan las pruebas en su virtual dj en sus casas bueno amigos hasta aquí el vídeo espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye